Voy a guardar la guerra del moro, que no también se va, que me tengo que ir, para derramar el moro, que no me vuelva a refugir, voy a mañar hasta el suelo, llego de Juana en el pueblo, que no me vuelva a refugir, voy a mañar hasta el suelo, llego de Juana en el pueblo, que no me vuelva a refugir, voy a mañar hasta el suelo, llego de Juana en el pueblo, 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 ¡Vamos por ella, María! ¡Vamos por ella! 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 ¡Vamos por ella!